Yeah, 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 bajo a pie, eh A ti te lleven esos pies, eh Nada lleve más que tus pies, que tus pies, eh Y se calia, échate, échate, eh Tú no te bañaste muy bien, eh Nadie aguanta tu bajo a pie, eh Nada contigo, son tus pies, son tus piel, eh Y la presión ya yo la tengo en cien, eh A mí la nariz me duele, casi, casi yo me muero Mi olfato no lo siento, se me quemaron los pelos, eh Yeah, yeah, tú me excusas, soy sincero Yeah, yeah, soy tu amigo y no lo niego Tú siempre me pones perro Estoy cansado del chicote en mi ropero Eh, eh, tus zapatos no tolero Tu pie derrite en el hielo Talco y talco y no repelo Tu pie metí en el hielo bajo a pie, eh A ti te lleven esos pies, eh Nada lleve más que tus pies, que tus pies, eh Y se calia, échate, échate, eh Hoy me levanté contento hasta que llegaste aquí Y tú me dices a mí, que no puedo hablar de ti Que te jodan, que te jodan, que te jodan, ey Que te jodan, que te jodan, que te jodan Hoy me levanté contento hasta que llegaste aquí Y tú me dices a mí que no puedo hablar de ti Que te jodan, que te jodan, que te jodan Jodan, que te jodan, que te jodan Tu pie con Juanete, cortando nariz como si es un machete Si te vas yo te pago un billete Por tu culpa mi cerebro tiene un boquete Yo no voy a llegar a lo 27 Vete para el médico a ver que te mete Eso es hiediapupu, no me mire que eso eres tú De esta seguro sufro de salud, el único culpable eres tú La vida se ha vuelto una maldición Después que llegaste tú una pudrición Y todo es culpa de tus pies Nada tiene más que tus pies Tú dices que no es malote ni un bajo a pie Bajo a pie Aqueroso muérete, muérete No te me pegué bajo a pie Bajo a pie Javier Neko Julio Lora David El Código Puesto pa' lo mío, récord Luna Graph Coquete de Tim RD Bajo a pie Bajo a pie Bajo a pie A ti te lleven esos pies Nada lleven más que tus pies Que tus pies Y se calia échate Echate Echate Puesto pa' lo mío, récord